¿Eres padre o madre y te gustaría que tus hijos tuviesen amor por la lectura? ¿Te encantaría que devorasen libros y que nunca tuviesen suficiente? ¿Has visto lo bonito que es un niño con imaginación o un adolescente con inquietudes de leer un libro nuevo? Si quieres saber cómo podemos mejorar y cómo podemos conseguir que a estos jóvenes les encante la lectura, este libro te interesa y quédate a ver este resumen de este vídeo. Bueno, antes de empezar quiero comentarte que en la descripción te he dejado un pedazo de regalo increíble y es que tenemos una clase de dos horas en la que te enseñamos a multiplicar por cuatro tu velocidad de lectura. Tiene precio, un precio de 97 euros y ahora mismo durante 24 horas le hemos puesto un precio muy chiquitito, solamente 11 euros, para que puedas aprender a multiplicar tu velocidad de lectura, leer mucho más deprisa y además comprender mucho mejor. Así que bueno, la tienes aquí abajo disponible, es una formación muy potente, tienes un tutor para preguntar de cualquier duda que tengas y es un precio, vamos, ridículo, 11 euros porque quiero realmente que lo hagas y lo tienes aquí abajo en la descripción. Así que, lo dicho, desde que estás viendo este vídeo tienes 24 horas para aprovechar esta oportunidad y si tienes que hacerlo es ahora porque ya estás leyendo, estás aprendiendo, hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho mejor y comprender mucho mejor la información es algo que desde ya te va a cambiar aquí dentro algo y va a hacer que evoluciones mucho más en tu día a día. Bueno chicos, pues hoy os traigo un vídeo resumen que me ha gustado mucho, mucho por la practicidad que tiene, por el lenguaje tan sencillo que tiene y sobre todo, sobre todo por la aplicabilidad. Yo soy madre, tengo una niña de 4 añitos, me encanta la lectura, todos aquellos que me conocen lo saben y por supuesto, por supuesto, como no, yo quería llevar este amor por la lectura, trasladárselo a mi hija y bueno, si cae alguien más del entorno, pues por supuesto, muchísimo mejor. Vale, este libro se llama Educar en la lectura y Jesús Figueroa nos dice consejos para entusiasmar a los jóvenes en la lectura. Es muy común, muy común dentro de los padres pues que escuchemos, ¿no? Que es que mi hijo de a lectura no le gustan los libros, lo que yo le recomiendo no lo engancha, pues muy bien, muy bien, porque este libro es ideal para dar herramientas, diría que tanto madres como padres e incluso educadores lo pueden utilizar como herramienta y a mí me hubiese gustado que más de un profesor mío se lo hubiese leído en su momento. Vale, ¿por dónde arranca Jesús? Pues Jesús arranca por algo tan sencillo como es ¿qué entendemos por leer? ¿Qué se entiende por leer? Pues leer, como podréis comprender, es la capacidad de tener un texto, ¿no? O ver unas palabras y comprender el significado de las mismas. Entonces, a día de hoy en esta sociedad la mayoría de la gente sabe leer, tiene una lectura comprensiva de algunos textos, pero no es lo mismo leer algo y comprender todo aquello que nos quiere decir a simplemente defendernos de la lectura. Dice y le da mucha importancia en la sociedad actual en la que estamos, en la que tenemos tantísimo acceso a la información, en la era donde todo, todo, todo va muy rápido, donde hay cantidad de noticias, donde cuesta mucho discrepar entre las noticias reales y las fake news, es muy importante, es muy importante que una persona tenga muy buena capacidad lectora y muy buena capacidad de comprensión lectora. Y aquí, bueno, pues nos entra un poquito a explicar, pues, los distintos niveles que hay de comprensión lectora, ¿no? Pues desde el analfabetismo hasta el nivel 5, donde esa persona, pues, ya tiene una capacidad de comprensión y de retención de la información que lee, espectacular. Esto, esto, esto me parece fascinante como Jesús nos dice la vinculación que hay entre lo que lee una persona, el riesgo de pobreza que puede tener esa persona y, por el otro lado, la probabilidad de éxito que está muy relacionada con lo que lee una persona. O sea que, imaginaros, podemos tener una persona que lee mucho de normal, va a ser una persona que tiene más probabilidades de tener éxito en su vida que una persona que lee poco. Aquí os voy a poner un ejemplo muy cortito, de verdad, no me voy a extender, vamos a irnos a esta época cuando tuvimos el boom de la última vez a nivel de la economía, la cantidad de gente que filmó hipotecas sin leer, sin comprender bien esa letra pequeña y que en el futuro vieron, ¿qué? Que las condiciones de aquello que habían firmado y que no entendían correctamente eran muy abusivas. Gente que le llegó a costar su hipoteca, perder su casa, incluso gente que no solo perdió su casa, sino que tuvo familiares suyos, llegaron a perder la suya, por firmar cláusulas abusivas que no entendieron, cuya comprensión lectora no llegaba para comprender eso. Y esto, fijaros, lo importante que es. Puede pasar a la hora de una entrevista de trabajo que firmemos un contrato donde no entendemos algo y no asimilar ese algo o no saber los derechos que tenemos, puede llevarnos a situaciones abusivas. Una persona que no conoce, que lee muy poco o que sabe mucho, mucho de algo concreto, pero de lo demás no sabe, es una persona que está en riesgo, en riesgo de que puedan abusar de ella, se puedan aprovechar de ella. Entonces, imaginaros lo importante que es que a nuestros hijos le demos la herramienta de que lean, que lean mucho, que les encante leer, porque con esa lectura siempre hay un aprendizaje, siempre hay un desarrollo de emociones, siempre hay cosas que van en torno a ella. Entonces, Jesús, ¿qué nos dice? Que leer también son emociones. Un texto puede hacer que yo sienta emoción por ver el mar, por viajar al espacio, por volver a creer en la magia, porque me gustan incluso las matemáticas. Todo ese poder lo puede tener un libro. Cada libro nos enseña algo o puede haber un personaje que sea mi heroína y que yo decida ser así el día de mañana porque hubo un personaje que me inspiró. Entonces, para mí los libros y transmitir todo eso que nos pueden dar los libros a nuestros hijos es uno de los mayores regalos que le podemos hacer. ¿Qué más nos dice? Pues que también nos ayuda a conocer e interpretar el mundo en el que vivimos. Como, por ejemplo, en el colegio nos daban esas lecturas que a veces nos parecen un poco tostón, pero también nos ayudaba a entender la sociedad de la época, a entender la Celestina, el Lazarillo de Tormes, todo ese contexto. Esos libros nos sumergían en el contexto de la historia, el por qué las cosas eran así o por qué ahora son diferentes. También la lectura es una forma de expresión, de compartir con el mundo, de conectar con el mundo. WhatsApp, sin ir más lejos, estamos leyendo mensajes, estamos compartiendo mensajes. Facebook, Twitter, Instagram, en todas partes la lectura es parte de nuestro día a día y de nuestro ser. Y más ahora, donde todos estamos conectados y esta es la forma de comunicarnos. Entonces juega un papel crucial esa lectura. ¿Qué más os dice? También es una forma de comunicarnos, por supuesto, y de encontrarnos a nosotros mismos, ¿vale? ¿Quién no ha leído algún libro alguna vez en una etapa de su vida que le ha ayudado a tomar mejores decisiones o a encontrar las respuestas que estaba buscando, ¿verdad? Y sin olvidar, sin olvidar, sin olvidar, por favor, el salto que dio nuestra humanidad cuando apareció esa escritura, cuando tuvimos esa capacidad de dejar por escrito esos conocimientos, fue un salto generacional cuando apareció la escritura. Que no se nos olvide que compartir ese conocimiento, que poder disponer de ese conocimiento ahora, nos ha traído hasta donde estamos y nos puede hacer ser mejor, mejor sociedad y mejores personas, me atrevería a decir. Si quede ahí, de nuevo, si queremos invertir en un futuro mejor, creo que es muy importante que nuestros jóvenes lean y que le transmitamos la pasión y la importancia de ello. ¿Por qué leemos? Pues volvíamos a decir, pues leemos por comunicarnos, leemos pues, nos favorece la autoconfianza, por placer, por relacionarnos con otros, por aumentar la autoestima, por relacionarnos con los demás, como bien decían, antes y ahora también nos dice una cosa muy peculiar, ¿vale todo? ¿Es igual leer en ordenador a leer en formato papel? Pues no, la ciencia nos dice que no es exactamente igual, que la experiencia no es igual de satisfactoria cuando se lee a través de formato digital que cuando se lee a través de papel. El hecho de pasar las páginas, el hecho de apreciar los colores, de interactuar con el libro, el olor, todas esas cosas hacen que nos anquilemos más a esa experiencia y que generemos mayores vínculos con ese momento. Me ha resultado muy curioso, ¿no? Porque es cierto que en esta época yo misma a mi hija a veces ponemos algún canal de YouTube, hay canales muy chulos, de esto lo habla luego el autor, luego, donde hay libros, donde sale un libro de normal y te van contando la historia del cuento y es genial, pero honestamente no es la misma experiencia porque cuando nosotras lo leemos y a lo mejor a mi hija hay algo que le gusta pues volvemos a esa página o lo volvemos a relatar, se fija más en los detalles. Cuando ves un vídeo esto pasa mucho, mucho más deprisa y no hay, no es la misma la conexión que ocurre, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vayamos ya a entrar dentro de los niños lectores ¿cuándo se puede empezar? ¿cuándo no empezar? ¿a partir de qué edad? ¿qué se recomienda? ¿qué no se recomienda? Me encanta porque Jesús aquí explica muy bien e incluso llega a desarrollarnos por distintas edades qué es lo que más aconseja o cuáles son los truquillos mejores para según qué edad fomentar esa lectura y dice que siempre, siempre, siempre es buen momento para poder cultivarla y que lo hagamos lo antes posible. Vamos, hay gente que ya lee incluso cuando el bebé está dentro de la barriga ya cogen esa rutina. Aquí coinciden muchos, muchos, muchos autores entre ellos por ejemplo Álvaro Bilbao de la importancia de ese cuento por ejemplo a la hora de irnos a dormir, de esa vinculación de cómo nos ayuda ese camino de paz para calmar a nuestros hijos a la hora de irse a dormir, de facilitarles el sueño, cómo tiene que ser ese cuento, que sea un cuento sencillo, que lo tenga demasiada acción, que le pongamos la entonación y aquí Jesús y aquí Jesús se para a discriminar en dos partes ¿de acuerdo? dónde están los errores más comunes y qué cosas podemos hacer que favorezcan ese amor por la lectura. Dentro de los errores comunes uno es cómo ofrecemos un libro, ¿vale? Nunca se ofrece un libro por ejemplo como alternativa a la televisión y mucho menos en los términos de en vez de estar jugando o en vez de estar jugando a los videojuegos o viendo la televisión ¿por qué no te lees un libro? ¿vale? Si vamos en este contexto no vamos a acabar bien ¿de acuerdo? No podemos competir contra la televisión ¿vale? De hecho en el canal ya tenéis un vídeo súper chulo que os recomiendo que veáis sobre la desintoxicación y el problema de la digitalización ¿vale? El enganche que supone y sobre todo a estas edades la cantidad de estímulos y la intensidad de esos estímulos sobre nosotros que nos produce tanto los videojuegos como el móvil como la tele es prácticamente imposible imposible de igualar con la experiencia de un libro esto es así o sea no se puede competir y cuando son pequeñitos esas luces esos cambios de imagen esos colores el sonido les atrapa y les envuelve vi una charla hace un par de días que la verdad me marcó muchísimo la voy a poner aquí el hilo de la conversación porque para mí ha generado un tienda después donde una experta en psicología nos decía cómo madura mucho menos la corteza prefrontal de nuestros hijos ante ese tipo de estímulos nos volvemos tontos no se os dais cuenta pero ahora que existe Wikipedia que cada vez tenemos el acceso más rápido a la información retenemos mucho menos esa información porque a nuestros hijos les cuesta cada vez más mantener la atención porque están tan acostumbrados a que los estímulos pasen tan rápido que son incapaces de trabajar esa concentración esa atención plena si os dais cuenta a nosotros nos ocurre igual a los adultos estamos en esa era de estar haciendo tantas cosas que somos incapaces de estar haciendo solo una al mismo tiempo y esto a nosotros nos ha pasado de mayores imaginaros nuestros jóvenes que ya desde bebés tienen una exposición tremenda a ese formato digital a esa cantidad de sobreestímulos imaginaros lo que conlleva entonces se ven niños que luego les cuesta mucho más gestionar sus emociones que les cuesta mucho más autocontrolarse que tienen menor capacidad en ese aspecto entonces fijaros la lectura el gran refugio que puede ser no compitáis con ello y ofrecerlo de forma diferente pongamos un mismo ejemplo donde tu hijo está jugando pues con los videojuegos y demás o está viendo la televisión simplemente la apagas en la tele y le dices pues léete un libro que ya llevas dos horas viendo la televisión pa para cámbialo Álvaro Bilbao nos dice por ejemplo que los niños lo que más valoran es el tiempo que pasamos con ellos que juguemos con ellos esto que tan a hoja está de ahora como tiempo de calidad pasar tiempo de calidad con ellos ¿cómo conseguimos esto? cambiemos ese deja los videojuegos ponte a leer un libro ¿te apetece que leamos un libro juntos? o me gustaría mucho contarte el último libro ¿quieres que lo leamos los dos? esto ya cambia obviamente dependiendo de la edad esto va a ser ligeramente diferente ¿no? pero la actitud va a tener mucho mucho que ver en la respuesta que vamos a generar nuestra involucración va a tener mucho que ver también ¿qué más? los vínculos afectivos que puede generar este proceso de que compartamos esas historias compartamos esos cuentos con ellos o esos libros que estamos leyendo actualmente va a generar una mayor relación con nuestros hijos no es simplemente bueno pues léete ese libro que escucha que está bien o mira yo leí este libro y para mí supuso tal, tal y tal va a ser diferente la forma en la que lo lleve ¿qué más? una de las cosas más importantes es el negarse por ejemplo a leer este es uno de los errores más comunes ¿no? pues yo no le voy a leer un libro que lo lea a él porque eso lo tengo que leer yo no, no, no leamos nosotros un libro no forzar los gustos es otro de los errores que hay y aquí es que ya no solo a los padres sino que a nivel de educación creo que habría que revisar muy bien qué libros se recomiendan al final porque de verdad es que me parece tremendo 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 que se sigan aconsejando semejantes tostones me lo vais a perdonar con todo el respeto del mundo aunque el Quijote sea lo mejor de lo mejor y la Celestina fuese lo mejor de lo mejor pero es que a veces cuando empezáis con esas recomendaciones de libros es normal que a mí la lectura me parezca un maldito engorro para mí Harry Potter por ejemplo fue un antes y un después sí soy de esa generación que se enganchó a la lectura con Harry Potter después vinieron muchísimos más pero a mí Harry Potter me metió en un mundo en un mundo incluso de foros donde yo leía mucho más versiones de otros seguidores de la saga donde compartíamos nuestras pasiones empecé a escribir gané un par de relatos y demás pero empezó ahí por esa lectura donde Harry Potter pues obviamente no estaba toda la saga iba saliendo poco a poco y yo buscaba qué más cosas de ese mundo o relacionadas podía ver qué más decía la autora sobre cómo podía continuar la historia incluso había foros como comentaba que los propios fans pues hacíamos nuestro seguimiento de cómo podía ser el libro pues a partir del cuarto libro pues yo creo que va a seguir así así cogías ese mundo y tú misma hacías una interpretación de cómo podías seguir de hecho de esto nos habla Jesús de esa capacidad creativa que podemos desarrollar en nuestros hijos cogiendo pues por ejemplo un libro y vamos a coger la caperucita y un ejercicio que vamos a hacer es que va a ser al revés el lobo va a ser el bueno y la caperucita va a ser la mala y che venga le damos la vuelta a la tortilla ¿no? o el patito feo en vez de que fuese feo el patito era guapo y podemos hacerlo atractivo ¿por qué? porque ya le damos la vuelta por completo a esa historia que yo a lo mejor estoy cansado pero oye ¿cómo podría ser si el patito en vez de ser el más feo de todo hubiese sido el más guapo de todo? fijaros cómo podemos engancharlos hay que sorprenderlos hay que motivarlos a que les guste esto ¿no? otro de los errores de los más grandes por ejemplo a la hora de fomentar la lectura es no ser un ejemplo y esto lo dice Álvaro Bilbao me lo va a decir Lucía mi pediatra y me lo dice Juan Yorca y todos los que he leído a nivel de psicología y a nivel de crianza y maternidad si quieres que tu hijo coma bien lo primero es que tú seas un ejemplo si quieres que tu hijo se porte bien lo más normal es que tú seas un ejemplo si quieres que tu hijo gestione de forma eficiente sus emociones lo primero es que tú empieces a gestionar las tuyas de forma eficiente y si por supuesto quieres que tu hijo lea la primera persona que debería leer en casa eres tú entonces ellos tienden a imitar patrones a imitarnos a nosotros por tanto han de vernos a nosotros leyendo para que a ellos también les pique esa curiosidad dentro de esos consejillos nos dice por ejemplo pues que comentemos de tanto en tanto lo que estamos leyendo y que eso a ellos pues les hace les coge el gusamillo de bueno mamá que estás leyendo me pregunta Diana pues mira estoy leyendo un libro donde salen dragones donde hay viadas donde hay princesas guerreras donde bueno pues yo le voy contando más o menos un poquito a veces sobre que estoy leyendo y ya pues se queda absorta que le faltan los dibujitos en el libro pero se queda un poquito ahí absorta que más cosas a tener en cuenta aparte de no forzar sus gustos que ellos decidan vale por ejemplo yo fui con Diana fuimos a la biblioteca a la biblioteca solemos ir cada X tiempo cuando tengo un ratito vamos y hacemos una muy buena experiencia el problema luego es sacarla de allí me pasa como a mí fuimos a la albería yo escogí dos libros y luego la dejé a ella que escogiese otros dos libros para ella porque esto es muy importante no es igual que yo te dé este libro a que tú lo escojas y no lo llevemos porque ahí estamos transmitiendo dos mensajes el mensaje de confío en ti que lo estás haciendo bien y el segundo ¿cuál es? la libertad que su opinión importa su opinión importa y el libro el que ha escogido ella ese que es su libro no sabe la ilusión con la que lo va a leer o sea impresionante no veía la hora de llegar a casa tuvimos que parar casi a mitad de camino para leer el libro dos veces porque no le podía la emoción de llegar a casa para leer el libro y esa noche los cuatro libros que compramos obviamente los tuvimos que leer todos ¿no? pero fijaos la importancia no forcéis los gustos los cómics por ejemplo también son libros hay muchos 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 que empiecen a leer que empiecen a leer de verdad esta gente a mí que me dice es que tú no has leído tal y tú no sabes nada mira me lo vas a perdonar si hay tantísimos libros ¿por qué me tienen que gustar a mí los mismos que te gustan a ti? tú puedes leer lo que tú quieras deja que tus hijos escojan pero que lean que lean algo que les guste que les motive nos vamos a los consejos consejos el primer consejo como ya os decía antes leerle cuentos leer desde bien pequeñitos leerlo leerlo y no leerlo de cualquier manera no y la caperucita fue a casita de su abuela no léelo con emoción y el caperucita iba por el bosque y de repente apareció el lobo claro ¿os fijáis la diferencia en la entonación? es lo mismo cuando ves un mal doblaje a cuando ves un doblaje muy bueno a que no tiene nada que ver lo que te transmite en la película pues esto es igual si estamos leyéndoles un cuento créetelo que cada palabra simbolice eso que cada palabra lleve una intencionalidad véndeselo véndeselo que le parezca atractiva la experiencia que sea un momento de conexión porque nosotros hubo un consejo que me dieron a mí hace mucho tiempo y es la gente puede olvidar lo que le digas pero nunca olvidará como les hace sentir esto pasa igual cuando tenemos esa tensión plena ese rato del cuento es el rato en el que mi mamá está 100% conmigo con mi papá soy yo ella y la historia que nos toca esta noche eso para ellos significa muchísimo muchísimo fijaros el vínculo entonces está relacionando el amor el cariño la dedicación el yo importo a la lectura ¿quién no querría repetir si tiene ese momento? probablemente todos nosotros ¿verdad? vale ¿qué más? es el ejemplo la experiencia de ir a la biblioteca o a la librería juntos de verdad que esto es una maravilla las bibliotecas ahora son una pasada o sea yo ojalá en mi tiempo las bibliotecas hubiesen sido igual ahora son toda una experiencia una explosión de luces de colores siempre van más allá esto es una cosa que nos dice el propio Jesús y es que hoy en día la experiencia de lectura no se limita exclusivamente a leer libros sino que podemos encontrar los cuentacuentos que podemos encontrar pues actividades de canciones hay libros súper bien separados por temática bueno aquí por ejemplo yo que estoy en la Comunidad Valenciana los tienes tanto en castellano como en catalán en valenciano en inglés es impresionante encima los tienen a la altura donde ellos llegan ellos mismos pueden escoger los libros tiene su mesita su sillita su altura es un espacio encima pensado para que los papás podamos leer con ellos para que ellos puedan interactuar con los libros y no son solo libros con letras pues tienen cómics tienen de todo una cantidad temáticas bestial de verdad es toda una experiencia toda una experiencia el compartir estos momentos con ellos y a los que os invito de verdad que estas cosas suelen ser primero gratuitas y segundo que están al servicio de todo para favorecer estas cosas leer en voz alta leer en voz alta es otra de las cosas que nos aconsejan que nos escuche leer en voz alta pues por esa entonación por esa vinculación que nos decían que favorece mucho ese aprendizaje en primer lugar cuando son muy pequeñitos por ejemplo a nivel fonético a nivel de esa relación de las letras y las palabras pues estamos aparte de vinculándolos por el amor también tienen que aprender a leer al principio entonces esto les ayuda mucho a medida que tú vas hablando ellos van viendo y van reconociendo algunas palabras así que esto nos viene nos viene súper súper bien como herramienta y bueno luego pues nos dice la importancia que como os vaticinaba yo al principio como incentivo esos premios literarios aunque solo sea por participar por participar estos educadores si llegan aquí también es muy interesante ¿no? pues en vez de venga, darle tú una obligatoria pues una relación sencilla pues como decíamos tienes que coger un cuento normal un cuento clásico y darle la vuelta darle la vuelta los tres cerditos se quieren comer al lobo y lo iban buscando por todo el bosque cuando lo buscas así o rizito de oro que el rizito de oro no tenía pelo se quedó sin pelo y en vez de tener mucha hambre pues el rizito de oro pues yo que sé pues te lo inventas sobre la marcha ¿no? esto desarrolla la creatividad y nos permite el que el seguir creciendo ¿no? como persona que esa vinculación con la lectura sea diferente la vemos con otros ojos y nos marca porque ¿quién se iba a olvidar del cuento en el que la caperucita se quiere comer al lobo o en el que la abuela grisó al lobo? oye mira tú aquí la imaginación de cada uno al poder ¿qué más nos dice? pues por ejemplo nos pasamos a mira nos recomiendo los clubes de lectura para quien no lo sepa hay clubes de lectura según la ciudad en la que estéis en la que podemos fomentar esta experiencia el descubrir nuevos libros autores que tengan a lo mejor una temática similar que en sí mismos son una experiencia muy buena y que puede ayudarnos a favorecer este apasión por la lectura y dice que si no lo hay ¿cómo podemos crear nuestro propio club de lectura? encima nos da algunas pautas para que podamos utilizarlas y ser nosotros mismos los protagonistas de crear ese club de lectura por último ya prácticamente a final del libro nos dice que obviamente la época en la que vivimos no es la misma de hace unas décadas y que ahora tenemos nuestras redes sociales y también las podemos utilizar de forma beneficiosa para descubrir nuevos libros o para incentivar ese amor por la lectura aquí están los bookstubers que es como lo llaman estos son pues personas que empezaron en su canal de youtube recomendando pues en un lenguaje muy desenfadado muy llano muy sencillito pues algunas de las lecturas que más le gustaban ¿no? y hacen pequeñas reseñas pequeñas recomendaciones o sea yo misma en mi perfil ahora o sea después de haber hecho la formación ya incluso de antes ¿no? ha sido curioso porque ya meses antes de la formación yo ya recomendaba algunos de los libros que yo me leía y ahora pues gracias a esta formación de Power Explosive pues esto se ha multiplicado como por 10 ¿no? la recomendación de lectura tanto a mis alumnos como a aquellas personas pues que simplemente pues por maternidad o por crianza o por lo que sea llegan también a mis redes sociales que tengan este material para decir oye este libro ¿qué es lo que me aporta Cristina? tengo problemas por ejemplo pues con la lactancia en mi posparto ¿qué libro me puedo leer? te digo mira pues este libro es sensacional tienes este otro que se enfoca en esto y este que según tu problema te da mejores soluciones entonces tú viendo estos pequeños resúmenes te puedes hacer una idea de si ese libro es lo que tú necesitas y te va a ayudar o si ese libro no es tan específico como para el problema que tú tienes nos dice os voy a citar cuatro aquí ¿vale? que tenemos a Javier Ruescas con cuando se hizo el libro que yo creo que ahora se da todavía más tenía 250.000 seguidores a Coleccionista de Mundos a Esmeralda Verdú y a Andreo Rowley pues son los españoles ¿vale? estos vienen aquí al final del libro de Jesús los tenéis con las características más o menos de cada uno de esos perfiles y nada bueno hasta aquí llegaría el resumen de hoy fijaros mucho en aquellos errores que solemos cometer en cómo sí que podemos enfocarnos de forma ligeramente diferente para que esa lectura ese amor por la lectura crezca en nuestros más pequeños pues no tan pequeños y nada hasta aquí el resumen de hoy de verdad muchísimas gracias y espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!